El canal cristiano, CJTV, suscríbete ya Juventud de Jesús, en las luchas y pruebas de saltas Llevando banderas de victoria, sin mirar un momento atrás No, 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 juventud de Jesús, en las luchas y pruebas de saltas Llevando banderas de victoria, sin mirar un momento atrás Ninguno tenga en poco su juventud Dinos de ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor Espíritu, fe y pureza Ninguno tenga en poco su juventud Dinos de ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor Espíritu, fe y pureza Donde quiera que estés Representar al maestro con obras Hacia diferencia entre los muchos Sabiendo que tú eres de los pocos Donde quiera que estés Representar al maestro con obras Hacia diferencia entre los muchos Sabiendo que tú eres de Jesús Ninguno tenga en poco su juventud Dinos de ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor Espíritu, fe y pureza Ninguno tenga en poco su juventud Dinos de ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor Espíritu, fe y pureza Música 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 El que habita el abrigo de Dios Morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ningún mar Y en sus brazos feliz vivirás Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar El que habita el abrigo de Dios Para siempre seguro estará Ángeles guardarán su salir Y sus pies nunca respaldarán Música Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Música Música El que habita el abrigo de Dios Música Ciertamente muy feliz serás Ciertamente muy feliz serás Caerán mil y diez mil por doquier Música 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 Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Tres veces robó Pablo al Señor. Quita de mí este aguijón. Y mucho sufrió por la causa de Dios. Pasó persecución, angustia y dolor. Pero aún se gozó en la respuesta de Dios. Básate mi gracia, suficiente es para ti. Que no ves que mi fuerza aumenta en tu debilidad. Básate mi gracia, suficiente es para ti. Que no ves que mi fuerza aumenta en tu debilidad. Básate mi gracia, suficiente es para ti. Pecar ante Dios. Pecar ante Dios. El justo dejó. De la agusación. De la agusación. Afirmándoles que Él obedeció. Afirmándoles que Él obedeció. Él obedeció. Que ejemplo dejó. Para seguir tú y yo. Básate mi gracia, suficiente es para ti. Que no ves que mi fuerza aumenta en tu debilidad. Básate mi gracia, suficiente es para ti. Básate mi gracia, suficiente es para ti. Que no ves que mi fuerza aumenta en tu debilidad. La gracia de Dios aumenta en tu debilidad. La gracia de Dios aumenta la fe. La gracia de Dios aumenta en tu debilidad. Porque yo hablé con Él esa mañana. Cristo vive. Y en cada despertada oigo su dulce voz. Sé que me ama. Ven que te quiero presentar a mi Dios. Es el que hizo los cielos y la tierra. Es el que dividió el mar un día. Que no dejó que el pueblo pereciera. El día que para hoy lo perseguía. Este es mi Dios que tiene amor para ti. Tiene amor para mí. Tiene amor del bueno. Este es el Señor que por ti vino a morir. Vino a vivir aquí que tanto queremos. Levantate si tú crees que Cristo vive. Levantate si dices creer en Dios. Vinícesle y con el corazón le pide. Y con el corazón les pide. Levantate si tú eres tu salvador. Levantate si el amor te puede. Levantate si tú crees que se quiere, Yo te voy a encontrar con la gracia. Levantate si tú le va a hacerle. Cristo viene, es una realidad porque lo prometió en su palabra Cristo viene, te puedo asegurar que yo me voy con él porque me ama Ven que no quiero que te quedes aquí y te pierdas las bodas del corredor Esta fiesta que el Padre ha preparado, él va a poner en ti un corazón nuevo Y va a quitar de ti todo pecado, este es mi Dios que tiene amor para ti Tiene amor para mí, tiene amor del bueno, es el Señor que por ti vino a morir Vino a vivir aquí, que tanto queremos Levántate y tú crees que Cristo vive Levántate y dices creer en Dios Confiesale y con el corazón desvive Alábale porque Él es tu salvador Porque nada hay imposible para Dios Él quita el corazón de piedra y pone el corazón sensible Gloria a Dios Pecador, venga el dulce queso Y feliz para siempre serás Que si tú le quisieras tener Al divino Jesús allá allá Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Si enfermo te sientes morir Ese será tu doctor celestial Y hallarás en su sangre también Medicina que cure tu mal Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Oh, recuerda que huyó del redil He aquí tu venido Señor Y en tus hombros llevadas serás De tan dulce y amante pastor Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Sabías que Jesucristo De su vida por salvarte Yo quiero que tú me digas Si conoces de su amor Yo quiero que tú le entregues hoy Todo tu corazón a Jesús A Jesús mi Rey, mi salvador Sabías que te espera tu buen salvador Sabías que te ama tanto Que su vida dio por ti Si antes tú lo ignorabas Yo te lo vengo a decir Él quiere vivir contigo Siempre muy dentro de ti Siempre muy dentro de ti Abre el corazón Y acéptalo Y acéptalo Vino a rescatarnos Del pecado De tanta mentira De toda la maldad Deja lo que entre En tu vida En tu vida Y solo hasta entonces Sentirás libertad Su preciosa sangre Me ha limpiado Ha subido al cielo Y otra vez volverá Yo debo estar siempre Preparador Junto con el pueblo Que él viene a buscar Sabías que te ama tanto Que su vida dio por ti Si antes tú lo ignorabas Yo te lo vengo a decir Él quiere vivir contigo Siempre muy dentro de ti Abre el corazón Y acéptalo Vino a rescatarnos Del pecado De tanta mentira De toda la maldad Deja lo que entre En tu vida Y solo hasta entonces Sentirás libertad Su preciosa sangre Me ha limpiado Ha subido al cielo Y otra vez volverá Yo debo estar siempre Preparador 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 Junto con el pueblo Él viene a buscar Él viene a buscar Ah, 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 ah A los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a ver A mí que parezca duro Y parezca mentira Y el diablo Y el diablo te atormente Recuerda siempre que Aunque parezca duro Y parezca mentira Y el diablo te atormente Recuerda siempre que A los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a ver A los que aman a Dios Todas las cosas Todas las cosas Le ayudan a ver Agárrate fuerte De esa promesa firme Y aunque bajes al polvo Recuerda siempre que Si estás en este mundo Que todo sale malo Dolores y problemas Recuerda siempre que A los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a ver ¡Suscríbete! 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 A veces paro a pensar En la cruz En lo que hizo mi amado Jesús Cuántas veces me detuve En el camino Y hasta pensé en abandonar Mi cruz Y olvido la corona de espinas Y la esponja con vinagre Que le dieron a bebé Que siendo injustamente acusado Podría haber renunciado Más lo hizo Más lo hizo Por ti Debería ser yo Más Jesús lo prefirió Y al calvario subió Y al calvario subió Mi cruz Él sufrió Por mí Jesús murió Más lo hizo Al oír aquel soldado Diciendo ¿Será Será Será Que es El rey De los judíos Él Le responde Así Tú Lo Así Yo La Tierra Entonces se excremeció A veces Cuando estoy Atribulada Olvido Los Latigazos Que le dieron A Jesús No Yo No Soportaría Sufrir Tanto Así Más Él Resistió Debería Ser Yo Debería Más Jesús Lo Prefirió Y Al calvario Subió El Culpable Soy Yo Pero Él Lo Asumió Debería Debería Ser Yo Más Él No Claudico Y Paso A paso La Llevó Mi cruz Él Sufrió Por mí Jesús Murió Amigo Esta verdad te digo Que Cristo es nuestro salvador No hay otro debajo de este cielo Que salve el alma al pecador La venida de Cristo ya se acerca Y el pacto mi Señor lo cumplirá No digas todo esto es fantasía Porque el juicio final pronto será Revisa tu vida Que será de ti En aquel día En aquel momento Cuando estés partiendo De este suelo Cuando tu alma Se desprenda De tu cuerpo Estarás muy lejos De aquel que te amó Y lo rechazaste Amigo Esta verdad te digo Que Cristo es nuestro salvador No hay otro debajo de este cielo Que salve el alma al pecador La venida de Cristo ya se acerca El pacto mi Señor lo cumplirá No digas todo esto es fantasía Porque el juicio final Porque el juicio final pronto será Revisa tu vida Que será de ti En aquel día En aquel instante Cuando estés partiendo De este suelo Cuando tu alma Se desprenda Se desprenda De tu cuerpo Estarás muy lejos De aquel Que te amó Y lo despreciaste Y lo despreciaste De tu cuerpo Hoy 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 Gracias por ver el video